¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay días que son muy buenos y la vida fluye maravillosa, hay días que son más complicados y no fluye tan bien, sin embargo podemos tratar de sacar el mayor provecho en cada uno de estos días. Y fíjense que la frase es de Mae West, ella es actriz y guionista y dice así, solo se vive una vez, pero si lo haces bien... ¡Suscríbete al canal!